Con su permiso, Presidente, compañeros, que integramos esta décimo sexta legislatura. En Movimiento Ciudadano hemos insistido en que esta situación, esta crisis sanitaria, ya se convirtió en una crisis profunda en la economía de las familias mexicanas. Nosotros hemos impulsado a través de nuestros diputados federales y senadores, y lo hacemos hoy desde el Congreso de Quintana Roo, un ingreso vital que nos permita que en un futuro inmediato el gobierno destine recursos económicos para que 20 millones de mexicanos puedan tener ingresos y apoyar a sus familias. Estos mexicanos son los que ya perdieron su empleo, que en números que maneja la federación, son cerca de 2 millones, adicional a 12 millones más que perdieron sus ingresos por la suspensión de actividades, más 11 millones más subcontratados, y solo en el caso de Quintana Roo, tenemos 113.798 empleos menos que hace tres meses, lo que significa un recorte laboral del 20, 24.1, siendo Quintana Roo, el Estado con la mayor tasa de desempleo de toda la República Mexicana. Es decir, seis de cada diez plazas que se han perdido en Quintana Roo, tienen que ver directa o indirectamente con el turismo. Y este ingreso vital, compañeras y compañeros diputados, beneficiará, como le he dicho, a 20 millones de mexicanos, y tendrán un equivalente de 3.696 pesos, es decir, poquito más de 11.000 pesos durante los tres meses de pandemia, y nos ayudará, sobre todo, a mejorar la calidad de vida de la economía familiar, a que los mexicanos y los mexicanos no entremos en una crisis y un estrés, más allá del que ya tenemos, y sobre todo, a ser solidarios en este momento tan importante que necesita Quintana Roo y México. Nosotros hacemos un exhorto y un llamado desde el Congreso de Quintana Roo al Gobierno de la República, para que de manera inmediata en la agenda discutir el ingreso vital sea una prioridad, y así la asignación de los recursos para 20 millones de mexicanos, y por supuesto, para más de 250.000 quintanarruenses que hoy requieren nuestra solidaridad. Es cuanto, Presidente.